Desde la niñez me enseñaron a anteponer los deseos y necesidades de los demás a los míos. A nosotros nos sirve el victimismo para revertir esa balanza donde los demás están primeros que yo. Cuando nacemos con tanta adversidad alrededor, nosotros necesitamos ganar esa aprobación y demostrar que somos válidos todo el tiempo. Y para hacer eso nos ponemos en un personaje. Nos ponemos en un personaje de yo puedo todo, yo no tengo, nada me detiene, etc. Y a ese personaje inconscientemente le viene muy bien una enfermedad como esta o cualquier otra. ¿Por qué? Viene muy bien. Y porque mirá cómo está. Vos fijate que incluso en nuestro diálogo está. Sí, porque me dolía todo, pero igual no me detuvo, igual lo hice, igual, viste, como que querés todo el tiempo demostrar que nada te detiene y que vos podés. Y a mí me parece que está bárbara la postura de no quedarse a quejarse tirado en un sillón. Pero, sin embargo, también me parece bárbaro que sanemos a nosotros mismos por medio de reconocernos vulnerables. Y para ello habría que hablar de la vulnerabilidad. Pero nada va a hablar mejor que la charla TEDESA que creo que ya te la pasé hace un tiempo. Quizás sería útil, por qué no, ver esa charla de vuelta a conciencia y trabajar en vos, entendiendo que sos un ser vulnerable. Que sos un ser humano y que ese ser humano está a merced de condiciones. No es la mujer maravilla. Está a merced de condiciones. Si viene un huracán, te lleva puesta, se dice acá, no sé si se entiende, te lleva puesta, te lleva con él. Y probablemente te golpees contra una viga de acero o contra otra construcción y te rompa las cabezas y se te destrocen los miembros y mueras. Entonces, es bueno recordar que somos vulnerables. Es bueno recordar que viene un bichito microscópico mil millones de veces más chiquito que un cabello humano. Y entra en mi organismo a través del torrente sanguíneo, me infecta y me muero. Le voy a decir, pero esa porquería que ni siquiera la veo, sé. ¿Por qué? Porque sos humano. Y porque vas a morir. Dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 2, dentro de 50, no se sabe. Pero vas a morir. Me voy a levantar y voy a hacer esto, pero por mí. Lo estoy haciendo para mí. Qué bueno que lo hago para mí. Yo me cuido, yo me mimo, yo sé que esto me hace bien. Para mí. No para mostrar que soy súper genial y mirá que nada me detiene. No, que el otro, si el otro lo ve, no lo ve. Para mí. Ahí está la diferencia. Ahí está un camino y otro, son muy parecidos. El no quejarse y el no decir nada, también puede contribuir a nuestro victimismo. Todo el mundo sabe que yo estoy mal, pero yo no digo nada. Dentro de un año voy a decir, te acordás hace un año, yo estaba completamente mal, pero vos no te enteraste porque no dije nada. ¿Qué hacemos? Porque si decir es victimismo, no decir es victimismo, ¿qué hacemos? Lo aceptamos. Reconocemos que esto es, que esto está, ¿sí? Si sale la conversación por ahí o quiero mencionar, no, sí, la verdad, mirá, hoy me duele un poco acá, estoy medio más o menos, pero no hay ningún problema. Pero lo digo para mí, lo digo y tengo que seguir, lo digo para mí, no para que el otro me mire ni nada. Y si el otro agarra y me llega a decir, ah, qué valiente que sos, no, no soy valiente, simplemente acepto mis condiciones y mis circunstancias y nada más. Es como que yo te diga, te sacaron sangre. Te sacaron sangre hoy a la mañana y dos horas más tarde tenemos una reunión, nos juntamos en un bar, estamos desayunando. Y si da la conversación, porque da, a veces da, a veces no da, a veces viene el caso, a veces no, y si se te plazca, lo podés mencionar, me sacaron sangre. Ah, mirá, ¿estás bien o querés que posterguemos por si querés ir a descansar? No, estoy bien, no te preocupes, estoy bárbaro, tranqui. Es una aceptación, lo veo, lo reconozco, lo acepto y nada más. Tampoco necesito que vos me adules y digas que soy invencible porque me saqué sangre y vine igual. ¿Me explico? Desdramatizar algo muy difícil para los codependientes. Sacarle el drama, sacarle las películas de Hollywood, sacarle todo de la actuación. Muy difícil para codependientes. El drama está, quizás, tendría que pensarlo en profundidad, pero yo creo que está hasta un poquito más oculto que el tema del victimismo. Ay, porque tal cosa, ay. Me hiciste acordar de una serie que estoy viendo. Y resulta que hay una pareja que no quería contarle algo por sus reacciones. Entonces agarran y en un momento se entera, esta chica se entera de lo que había pasado y le dice, no, pero lo que pasa es que no te queríamos contar por tus reacciones, porque sos muy efusiva, muy dramática. Y agarra y dice, ¿a qué te referís con que soy dramática? Yo no reacciono de forma dramática. Y agarra un cuchillo y lo parte en la mesa. Y se quedan los dos así. Para mí, humildad era un concepto difícil de entender. Desde la niñez, me enseñaron a anteponer los deseos y necesidades de los demás a los míos. Como la mayoría, como todos los que están alrededor mío están primeros que yo y yo antepongo mis necesidades y mis deseos, a nosotros nos sirve el victimismo para revertir esa balanza donde los demás están primeros que yo. Y les saco la atención y les saco ese primer puesto y los hago que me miren a mí y que me reconozcan y me validen. Y me tengan en cuenta. Es fabuloso. Es fabuloso.